Ya, ya lo voy a hacerlo, pero miren, ya lo voy a poner en esto, ya lo pongo porque tiene esto y ya es su apertura, se lo estoy así para que esto va a ser de aquí, también se lo puedo hacer de aquí, puede ser de vez, pero yo lo puedo mostrar, este es, pero está pelón, pero no se les olvide que también con esto, porque esto es un policía, esto es una pistola y esta es otra pistola, y en esto, cuando uno está persiguiéndolo y está hecho así, saca esto y lo pone justo así, así, ven, a menos, bueno, está pelón, pelón, bueno, lo quería pelón, con mi hijo, miren, esto lo puedo llevar así, pero no sé cómo, bueno, eso es solo lo acepto, pero así, te quito esto, así, pero no, 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 no sabía que era así, pero esos son los pies, miren, son los pies, y así, se hacen, se hacen, estamos esto, sí, es el sábamos, sí, porque bueno, se le no le puede, y 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 así es bueno si es pero solo falta ahora tengo que que se le ponga ah bueno yo lo quiero poner aquí y se le voltee esto así para los pies yo ahora le voy a poner esto desde aquí porque esto se encaja aquí en él y así es que encaja también se puede hacer así así es para que se puede hacer así bueno es el mismo pero es el robot es así tiene una mascota esta pero yo la tengo ¿quieren verla? no la pude encontrar pero si la tengo es como un pájaro o algo así pero si esta bueno creo que se me perdió se me perdió la colita y miren si esta este ese se ve diferente pero lo tengo en grande es este pero se ve diferente porque es cuando le como la suestra primero el así y luego el espera déjame buscarlo no lo encuentro pero esta así es la última vez que se cambió miren se para así es así es voy a que separen así separen así para que lo aguanten esta pelón pero miren si quieren llevar ahí unos juguetes aquí tengo todos los juguetes aquí tengo todos los juguetes y adiós pelón va a volver otro día y el siguiente voy a hacer con este bueno pelón lo tengo le hace mucho de mil la pistola se le hace bueno pero después de aguardar su destra eh aquí porque por eso tiene esto y así tengo que hacer igual que la pero es que así pero vuelvan y listo adiós vuelven pronto y si vean el siguiente video no se les olvide que va a hacer con este adiós que tengan un buen día y inscríbanse a evenescolay y voy a hacer los videos que ustedes quieran adiós